Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia. El proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a otro capítulo o episodio, como lo queréis llamar, de nuestro podcast Investigando la Investigación. Hoy tenemos una invitada con una trayectoria impresionante y que ha trabajado mucho en un tema que para mí es de especial interés, que es la expresión génica. Entonces, el capítulo de hoy va a tratar sobre ese tema en la parte científica y vamos a aprender seguro que muchísimas cosas interesantes. Entonces, doy la bienvenida a Susana Rodríguez Navarro. Hola, buenos días, Susana. Hola, buenos días, Horacio. Gracias por la presentación. Gracias a ti. Susana Rodríguez Navarro se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia y se doctoró en la misma universidad en el año 2000. Y, bueno, ha hecho investigaciones postdoctorales en varios centros, en Alemania, luego volvió al Centro de Investigaciones Príncipe Felipe, luego más tarde hablaremos de eso. Y ahora, bueno, como hemos nombrado, su línea de investigación principal se centra en la expresión génica. Entonces, Susana, nos podrías explicar para el público general de manera para que lo pueda entender todo el mundo qué es la expresión génica y cuáles son sus implicaciones prácticas. ¿Nos podías contar un poco? Bueno, pues sí, claro, claro. La expresión génica consiste en un proceso esencial que ocurre en todas las células de todos los organismos vivos, que consiste en, a partir de los genes, de ese material genético que tiene el núcleo de todas esas células, bueno, incluso las que no tienen núcleo, ese material genético, los genes, el DNA, el ADN, que se oye tanto, ¿verdad? Pues a partir de ahí tenemos una información codificada que la célula tiene que interpretar. Pues decodificar esa información es en sí el proceso de expresión homogénica. Esa información está en cuatro letras y es como si dijéramos estática y la célula tiene que entender el mensaje que hay escrito en esas letras. Ese mensaje escrito en DNA o ADN pasa a una molécula nueva que se denomina ARN, el RNA tan famoso ahora por las vacunas, ¿verdad? Que está en los telediarios todos los días. Y pues ese RNA es el proceso, es el producto, perdón, de la expresión génica, el primer producto. Ese RNA es una información, es una molécula que tiene muchísima información para la célula porque a partir de él va a hacer tanto proteínas como utilizarlo para otros procesos diferentes. Cada célula en organismos multicelulares tiene una información a partir de los mismos genes, todas las células tienen los mismos genes en un ser vivo, en un organismo complejo. Sin embargo, dependiendo de qué tipo de célula sea, se van a expresar unos genes u otros. De ahí el concepto de expresión génica diferencial, por ejemplo, hará que un hepatocito sea ese tipo de célula o que una neurona sea otro tipo de célula. Sin embargo, la información genética, ese código, es igual para todas. Entonces, en mi laboratorio, nosotros a través de estudiar en un organismo muy sencillo como es la levadura sacaronicervicia, un organismo unicelular, pero eucariota, podemos aprender un montón de ese proceso. Desde que el código se descifra y pasa a esa molécula de ARN, hasta cómo ese ARN se metaboliza, sale del núcleo, se traduce a una proteína, todo ese proceso pues un poco más complejo. ¿Vale? Ese sería un poco el interés del laboratorio en plan general. Muy bien. Es súper interesante. ¿Y qué implicaciones prácticas? Has hablado un poco, bueno, el tema que está muy candente, como has comentado tú, el tema ahora mismo pues de las vacunas que se están aplicando al COVID. Esa es una aplicación muy práctica de todo lo que estamos comentando, ¿no? A ver, sí. En cuanto a aplicaciones, o sea, cualquier enfermedad que se os ocurra va a tener un proceso de expresión génica detrás, ¿vale? En el sentido de que si hay una mutación, bien sea por causas familiares u otro tipo de causas, eso va a tener un impacto sobre el RNA que se produce, ¿vale? Si tenemos la mutación a nivel del código genético, de esos genes que tenemos nosotros, luego eso, el RNA que se produce a partir de esa mutación ya no es correcto. Claro. Entonces, eso por ejemplo sería un punto importante, pero es que la maquinaria, o sea, toda la tecnología, como os dijéramos, que tienen nuestras células para realizar el proceso que os acabo de describir, es importantísimo. Si eso falla, también hay enfermedades. Entonces, si una célula no puede sacar el RNA del núcleo del citoplasma, no se van a producir proteínas y eso va a provocar un montón de enfermedades. Entonces, digamos que el abanico de enfermedades que puede estudiar una persona que sepa sobre expresión génica, pues son todas en realidad. Y luego, una cosa también interesante es el aspecto de que todas estas modificaciones, ¿vale? Todos estos procesos, pues además están muy regulados en diferenciación celular, en cáncer, en fin, en neurodegeneración, en muchísimas cosas. Entonces, la diferenciación celular, de la que tanto se habla, no es otra cosa más que un programa de expresión génica, pues también muy regulado. Entonces, pues imagínate las consecuencias que tiene aprender bien cómo se expresan los genes, que al final es un poco el fin último. Claro, claro. Es importantísimo. Y podrías comentar un poco, claro, como has comentado, muchas enfermedades surgen por problemas debido a este proceso de expresión génica, ¿no? Sucede una serie de cosas. ¿Qué se puede hacer ahí? Es una pregunta complicada y quizás muy generalista. Cuando hay problemas en la expresión génica, ¿cuáles son las soluciones típicas para poder solucionarlo? Pues es que no es un punto solo, ¿vale? O sea, como te digo, al ser un proceso tan complejo, los abordajes son muchísimos. Entonces, podemos tener problemas que ocurran en el inicio de la transcripción, que sería, por ejemplo, el primer punto de la expresión, o por ejemplo, la epigenética, que está tan de moda, que es la modificación de ese código genético. Ese código genético que os he dicho que es fijo, ¿vale? Esas letras en las que están escritas en nuestros genes, pues eso tiene un sobre el lenguaje, ¿vale? Como la acentuación que se suele tomar como ejemplo, los acentos, los puntos, esas nuevas reglas de escritura. Pues imagínate que eso no funciona bien. Pues en ese tipo de enfermedad, quizás lo que no está funcionando bien es esa ortografía, no están bien puestos los acentos y habría que intentar revertir esa situación. Sin embargo, si lo que no se produce bien es que el RNA mensajero salga del núcleo ectoplasma, como te decía antes, pues a lo mejor lo que hay que hacer es ayudar a que salga. Entonces, en cada enfermedad, en cada proceso, puede ser que los efectos o las formas de ataque sean diferentes. Por eso a veces es tan difícil llegar a tener una solución a estos problemas, porque son muy generales, son procesos que afectan a muchísimas cosas. Entonces, no es a veces trivial encontrar una solución, ¿vale? Claro, claro, es muy complicado. O sea, me cuesta decirte una respuesta más fácil. No, 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 lo sé, lo sé. Lo entiendo perfectamente y sé que la pregunta es difícil. También comentaba esta pregunta para que se vea que no es una cosa sencilla, que trabajéis en un tema bastante complejo y que, como has comentado, pues no es darle a un clavo con un martillo, porque es un problema que se trata a diferentes niveles de, digamos, organización. Una enfermedad es una cosa bastante compleja y cada uno de esos niveles de organización, como has comentado, el nivel del ADN, el ARN, todo lo que sucede después, pues como tratéis varias cosas, ¿no? Cada una de esas cosas requiere unas técnicas diferentes, un conocimiento distinto. Entonces, vuestra investigación debe ser multidisciplinar por naturaleza, ¿no? Sí, pero lo es tanto a nivel técnico, o sea, como que necesitas perfiles que conozcan de varias disciplinas, como lo es en el propio campo de la biología, en el sentido de que, por ejemplo, en mi laboratorio, a diferencia de otros que también trabajan en expresión génica, a mí lo que me ha interesado desde que hice el postdoc prácticamente, que fue allí donde empecé a meterme en este tema, es en cómo se acoplan las distintas etapas del proceso, ¿vale? O sea, cómo puede ser que una señal que ocurre en ese acento que os estaba contando, en esa modificación epigenética de la histona H3, por ejemplo, cómo puede ser que eso sea tan importante para que al final el RNA salga del núcleo o no, ¿vale? Eso es justamente entender el proceso en su conjunto y eso es dificilísimo porque entendemos, porque no tenemos otra forma de hacerlo, a simplificar y a reducir muchísimo el conocimiento que tenemos sobre un campo. Entonces, podemos saber muchísimo sobre cómo se pone ese acento en la histona, ¿vale? Pero, ¿y las implicaciones posteriores que va a tener todo eso? Posteriores me refiero muy, muy, muy downstream, que decimos nosotros, o sea, muy bajo en la cadena. Pues eso a veces es muy difícil. Y si solamente sabes histonas, es imposible que entiendas por qué pues el proceso de traducción puede estar afectado. Luego, todo esto se estudia con técnicas muy diversas. Entonces, puedes necesitar a físicos que desarrollen microscopios que sean impresionantes que hasta ahora no hemos podido hacer. A matemáticos que desarrollen los software para poder ver esa molécula a nivel single cell o single molecule o lo que estemos haciendo. Químicos que, por ejemplo, a nivel de RNA. Todo esto de las vacunas de RNA o lo que sea, hay mucha química detrás. El nanomedicina, nanociencia, en fin, hay muchísimas, muchísimas aplicaciones diferentes. Luego, la bioinformática. Actualmente, un laboratorio de expresión génica pasa por el análisis de datos ómicos, que son datos masivos y que necesitas el apoyo de herramientas bioinformáticas. Entonces, bueno, pues cada vez es un poco más complejo con un perfil único meterte en este campo. Claro, claro. Es realmente complicado. Y para toda la audiencia, bueno, pues eso, que no es nada sencillo. Hay investigadores de diferentes áreas, a veces incluso, aquí estamos hablando de un grupo de investigación, pero es que a veces estos fenómenos son tan complejos que se requiere, no hay un solo grupo, ¿no? Sino que diferentes grupos de investigación de diferentes países, quizás cada uno especializado en una de estas fases o en un tipo de este proceso, ¿no? De metodología, sí, sí. O de metodología que se coordinen entre sí para poder trabajarlo, ¿eh? O sea, es súper, súper complejo. O sea, muchos de nuestros papers son colaboraciones. Pues uno tiene la experiencia de, por ejemplo, cristalizar proteínas. En uno de los últimos artículos que hemos publicado, pues tenemos una colaboración en la que trabajamos con un grupo americano. Otro grupo de aquí del IBV, del centro en el que yo trabajo, del Instituto de Biomedicina de Valencia, que son expertos en cristalografía. Otro instituto del CSIC, otro investigador del Instituto Rocasolano, que también es de estructura de proteínas, pero esta vez con RMN. Luego otro investigador, investigadora en bioinformática. En fin, como ves, para llegar a ser un artículo más competitivo, pues hemos tenido que colaborar. Aparte, porque a mí me gusta mucho. Pero hemos tenido que colaborar para poder ahondar en cosas que en mi laboratorio solo, pues es imposible hacer. Claro, claro. Es imposible. Es imposible a día de hoy estos temas tan complejos. Pero ya a veces, no sé qué opinas, no solo ya en un laboratorio de investigación que tenga sus recursos ya limitados o no limitados, sino que a veces incluso una propia empresa que se dedique a estas cosas no pueda acometer todas las fases que requieren todos estos procesos. Es una cosa súper complicada. Y hablando de esto, me surge una pregunta, pero por total ignorancia. Yo soy químico computacional, como he comentado otras veces, y nosotros los químicos somos un poco miopes. Entonces, entendemos las moléculas en sí un poco y cómo interaccionan, pero todo el cuadro, que aquí estamos hablando un poco más del cuadro, de todo lo que hay alrededor, pues nos cuesta un poco entenderlo. Entonces, mi pregunta es, claro, todos estos fenómenos tan complejos que estabas comentando tú, las histonas, cómo se traduce el ADN al ARN, todos estos fenómenos, ¿se conoce a día de hoy cómo derivarlos a partir del código genético? Es decir, a partir del código genético se sabe que ciertas zonas del código genético se pueden traducir a proteínas, y las proteínas son una especie de motores que hacen unas cosas en las células, y eso parece que está bastante bien establecido, ¿no? Pero todos estos fenómenos de transcripción y todas estas cosas, ¿se saben derivar o leer del código del ADN? ¿O esto todavía es ciencia ficción? Sí, sí. ¿Sí? No, no, sí, 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 sí. O sea, tú puedes perfectamente, a partir de un ADN quimérico, producirlo in vitro en RNA, eso, traducirlo, hay sistemas, tanto in vitro como en vivo, pues está avanzadísimo. Eso se conoce muy bien, y se conoce muy bien la química que hay detrás de los procesos, de las moléculas, de las moléculas complejas, las asociaciones proteína-proteína, interacción física, las estructuras tridimensionales de las proteínas para permitir esas asociaciones, como por ejemplo una proteína se ensambla encima de un RNA para llevarlo a un sitio, qué interacciones tiene que tener ácido nucleico-proteína, o sea que todo eso sí que está bastante bien estudiado, y sí, 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 eso se ha ido desgranando durante los últimos 40 años o más, y sí, tenemos un conocimiento muy, muy bueno, muy profundo de todo eso, diría que sí. Impresionante. Y cuáles piensas que serían en los próximos, digamos, en los próximos 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir, o qué piensas tú, dentro de este campo de investigación que trabajáis vosotros, los próximos, no me sale la palabra en español, los próximos breakthroughs, los próximos, no sé cómo decirlo, todo lo que va a venir ahora, ¿no? Para que se entienda lo que lo va a petar ahora mismo, en este campo. Pues sí, yo creo que se está hablando mucho de, por ejemplo, una colaboradora con la que yo trabajo mucho, la doctora Conesa, en la integración de los datos multiómicos, que son tan importantes en el proceso de la expresión génica, pues llegar a entender cómo todas estas capas de la expresión génica influyen en el fenotipo final, o sea, una célula hace una cosa, ¿vale? Y hasta ahora, pues muchos investigadores han estado diciendo, esto es por los factores de transcripción, que son proteínas que se pegan al principio, a las secuencias de los genes, al principio, a sus zonas promotoras, e inducen la expresión de ese gen, ¿vale? Lo encienden o lo apagan. Entonces, todos estos grupos han estudiado los factores de transcripción. Luego ha habido otros que han dicho, no, 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 lo más importante es cómo se produce el RNA. Y entonces han estudiado mucho el transcriptoma, ¿vale? El RNA-sec, que se oye tanto, todos esos procesos, para definir muy bien cuál es el RNA que tiene la célula, como si eso fuera lo más importante. Luego llegan los otros diciendo, no, no, por favor, lo importante es la proteína que se produce al final. Y entonces han estudiado todas las proteínas. Y luego vienen otros y dicen, no, son los metabolitos, porque es que las proteínas además generan unos metabolitos, y hay segundos mensajeros y no sé qué. Y entonces estudian eso. Vale. Desde cada uno de esos puntos de vista, desde cada una de esas informaciones, seguimos quedándonos sin saber el conjunto. Entonces la integración de todos esos datos, generar datos buenos para que puedan ser utilizados por las máquinas y las personas, para conocer perfectamente por qué una célula tiene un fenotipo, yo creo que es muy importante. Y aunque se están haciendo muchas cosas, a veces se cree, e incluso en el campo, que se pueden hacer cosas o tener conclusiones que realmente no se pueden. O sea, que a día de hoy todavía no se puede. Entonces, a mí me encantaría decir que en el futuro yo pudiese meter, imagínate, un perfil transcripcional, que no es más que la cantidad, los distintos RNAs que hay en la célula, hacer una extracción de esos RNAs, identificarlos con metodologías de secuenciación, que están súper puestas a punto ahora, y meterlas en un sistema informático que me dijera cuál es el fenotipo de la célula. Yo creo que eso va a pasar, antes o después, pero para eso tienes que tener una serie de informaciones como cuando tú a un predictor, voy a poner un ejemplo súper chorra, a un predictor de tiempos de correr, a mí me gusta correr, pues bueno, si le pones que eres capaz de hacer 10 kilómetros en 50 minutos, te dice a cuánto tiempo más o menos cree que puedes hacer una maratón. Pues algo parecido, imagínatelo, poder hacer con la información que tú recoges, con una sola técnica que tú pudieras inferir cuál es el fenotipo de esa célula. Luego, por supuesto, revertir fenotipos malos y cosas así, eso sería, pues eso, breakthroughs. Efectivamente, efectivamente, bueno, pues me alegra que lo comentes. Esta pregunta no estaba preparada, para que lo sepáis ahí. Sí, pero efectivamente, bueno, esa es un poco una de nuestras líneas de investigación, porque ahí hay todavía mucho que se puede hacer, ¿no? Que justo por lo que comentabas tú, como dos cosas, cómo integrar todos esos datos a esos diferentes niveles, esas diferentes técnicas y luego cómo procesarlos para que te den una información útil. A día de hoy, claro, están, bueno, está la bioinformática. La bioinformática también me gusta decir siempre, porque si no luego tengo situaciones que la bioinformática se divide, no se puede hacer nunca una división blanco y negro, ¿no? Pero se divide, desde mi punto de vista, en bioinformática de secuencias, por una parte, y por otra, en bioinformática estructural. Nosotros trabajamos más en bioinformática estructural, pero aquí quizás nos estamos centrando más en un tema de información secuencial. Es difícil hacer esta clasificación, ¿no? Entonces, aquí, a día de hoy, los problemas que estamos viendo nosotros son, bueno, a veces uno es la falta de información, de datos suficientes, de datos suficientes, porque si no, no puedes, los sistemas informáticos no tienen, pues no funcionan, no tienen la chicha necesaria. La potencia como para tirar, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y luego, por otra parte, una tendencia muy reciente, que esto está sucediendo en los últimos cinco años, aunque el problema anterior se esté solucionando, cada vez los aparatos de secuenciación masiva son más baratos, ¿no? Sí. Y parece más fácil obtener esos datos, lo que no es fácil es obtener fondos para investigar, pero es otra historia. Efectivamente. Pero lo que está pasando últimamente, bien, hay sistemas de inteligencia artificial que permiten sacar esos predictores, como muy bien has comentado tú en el ejemplo del running, ¿no? Sí. Y que a veces incluso esas predicciones son efectivas en cuanto a que predicen bien lo que se supone que deben predecir, pero no se sabe por qué, no se sabe por qué. Entonces, aquí, yo estoy viendo que también estamos trabajando en ello, en dar la capacidad a todos estos algoritmos de que te expliquen por qué están funcionando. En vuestro caso, sería por qué, por ejemplo, sacar la conclusión de que, bien, yo tengo un modelo que funciona, pero por qué esta parte de la secuencia está relacionada con un factor fenotípico, como estás comentando tú. Pero, bueno, es súper interesante. Y luego, otra pregunta que me surge, que está a lo mejor, seguro que es por ignorancia absoluta, ¿no? ¿Qué es lo que opináis? Existen las técnicas... Bueno, estamos comentando que aquí, cuando hay problemas, ¿vale? Hay diferentes etapas dentro de este proceso. La primera etapa es la conversión del ADN en ARN, ¿no? Pero, claro, si en el ADN original de una persona ya tenemos algún problema de mutación, ¿no? Por muy bien que funcionara todo el resto, ahí tenemos problemas. Ahí tenemos problemas. Entonces, mi pregunta es, yo conozco desde oídas la técnica CRISPR, la técnica CRISPR, hasta donde yo entiendo, permite, en algunos casos, a remodificar ese ADN, esa secuencia, para que luego no haya problemas. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿qué piensas? ¿En este tipo de problemas, donde ya hay mutaciones de base, ¿es el CRISPR la mejor opción? ¿O hay otras que luego, a posteriori, permitan solucionar el problema? O quizás es una pregunta demasiado generalista. Yo creo que actualmente es demasiado general, en el sentido de que la técnica es muy prometedora. Bueno, ya no promete nada porque ya lo ha cumplido, ¿vale? O sea, no tiene que demostrar nada porque ya ha demostrado ser una técnica impresionante. Y va a ser muy útil, por ejemplo, en prevención de, por ejemplo, nacimientos o cosas así que sí que tienen más que ver con el control genético, ¿vale? Pero para modificar algo que ya está funcionando o es muy sencillo de atacar, o sea, es algo monogénico, que uno sabe, monogénico significa que es solo un gen y que sabes perfectamente dónde tienes que ir o el proceso es mucho más complejo. Entonces, yo no dudo de la capacidad de la herramienta. De todas formas, te quiero decir que yo no soy experta, porque yo trabajo en levadura, entonces nosotros digamos que utilizamos otras herramientas. Pero bueno, conozco la herramienta y conozco su potencial y no dudo de que va a ayudar muchísimo. Pero creo que actualmente es más fácil pensar en seguir haciendo farmacología un poco no clásica, porque mira, las vacunas de RNA no son clásicas, o sea, es algo moderno. Aunque sea de moderno, fíjate. Al final es que hay muchos otros puntos donde atacar antes que ir directamente al ADN, a no ser que sea, ya te digo, algo muy concreto. Pero por mi visión científica, o sea, yo tengo una visión científica muy multiproceso, como te digo. O sea, por todas esas etapas que están. Esto tiene una consecuencia en esto, esto la tiene en esto, esto la tiene en esto. Entonces, yo sé que a veces me cargo un gen y el producto de cargarme ese gen no es el que esperaba, porque hay unas consecuencias mucho más multicelulares, ¿vale? O sea, multifenotípicas, quería decir. Entonces, no sé, lo veo un poco todavía lejano. Pero ya te digo, esto mejor que lo consultes con alguien que esté más en el campo que conmigo, porque quizás te dé un punto de vista mejor que el mío. No, no, pero tu punto de vista aporta mucho, porque es mejor que el mío, sin lugar a dudas, y aporta una visión bastante, bastante importante. Y luego estabas comentando, has comentado farmacología, ¿no? Cómo la farmacología puede actuar aquí, y has comentado farmacología, no recuerdo la palabra, pero como que has dividido farmacología moderna, y si has dicho... Bueno, no, quería decir que, por ejemplo, las vacunas de RNA, bueno, a todos, seguro que tus oyentes, están leyendo cómo se desarrollan todas estas cosas, y son cosas nuevas. O sea, por ejemplo, también te he comentado antes sobre nanomedicina. O sea, se está estudiando muchísimo cómo llegar los fármacos de una forma dirigida al sitio donde quieres que actúen. Eso es un avance espectacular. Y para llevar un fármaco encapsulado, por ejemplo, en unos tipos específicos de cápsulas que se crean con nanociencia, ¿vale? Para eso tienes que saber muy bien cómo funciona la célula, cómo puedes transportar eso hasta la célula que tú quieres, qué receptor tiene. Entonces, digamos que todos esos abordajes son muy modernos en ese sentido. Los abordajes más clásicos pues eran más inespecíficos. Funciona... Por eso ahora los medicamentos en sí cada vez son mejor diseñables. Y en la medicina del futuro, esa medicina de precisión de la que tanto se habla, para la que aún falta mucho para llegar, lo que intenta él de alguna forma llegar a poder decir esta persona este fármaco y poder derivarlo del conocimiento que se tiene tanto del fenotipo de la persona, de sus mutaciones, de qué le pasa, por qué tiene esa enfermedad, hasta el desarrollo de ese fármaco en concreto, cómo hacerlo cada vez más eficiente y más específico. Entonces, para eso necesitas un desarrollo tecnológico bestial. Y eso te lo da el conocimiento básico de los procesos biológicos. Yo ahí siempre soy una defensora, será porque lo hago, de ciencia básica. O sea, en el sentido de que la ciencia básica y los ejemplos de la vacuna de RNA, lo hice bien claro, es necesaria para el avance y sobre todo es necesaria para un avance que no sabemos cuál es. O sea, la ciencia básica te da conocimiento que luego puede ser aplicado sin estar esperando que ese conocimiento sea aplicado. Es que es una maravilla, a mí me parece alucinante. Sí, sí, sí. Muchos de los grandes descubrimientos se han hecho y no se han aplicado en ese momento. Han sido con posterioridad, por ejemplo, CRISPR es un descubrimiento, que entre otros colaboraron, se gesta aquí, en nuestro país, cerca de donde tú y yo estamos hablando, en Alicante, por Francis Mójica. Y no es hasta bastantes años más tarde donde también otras personas trabajando en esto pues se les ocurre el método. Entonces, bueno, y así hay muchísimos ejemplos. Entonces, no sé, que a veces nos quedamos en para qué vale lo que haces. Yo muchas veces me vengo un poco abajo porque veo que me cuesta a veces encontrar estudiantes o explicarle a la gente lo que hago y dicen, claro, la gente quiere curar el cáncer, quiere curar la demencia, quiere curar muchas cosas y yo lo que quiero es saber cómo funciona la célula. Ay, pues no sé, no les interesa. Bueno, pues es que todo esto va a hacer que algún día otra persona, no te digo yo, otra persona pueda ayudar a curar esas enfermedades. Entonces, yo digamos que me contento con eso, pero a veces es difícil de explicar. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. La investigación fundamental es súper importante y por desgracia, por desgracia, los organismos financiadores, pues quizás la mayoría de veces se centran más en otros temas que en financiar la investigación fundamental. Exacto. Y Susana ha comentado un ejemplo importantísimo del cual se derivó la técnica CRISPR, que además luego nos ha reconocido a su originador, un señor español de Alicante, creo que era, el señor Mójica, en fin, eso lo contaremos otro día, que es una historia larga. Pues, muy interesante, hemos comentado un poco la ciencia que hay detrás de la investigación y ahora nos gustaría saber un poco, bueno, cómo ha sido la trayectoria pues de Susana, ¿no? Entonces a mí una pregunta que me gusta hacer siempre es, Susana, ¿en qué momento decidiste o pensaste que te querías dedicar a la investigación? Si fue algo que siempre has tenido claro o que surgió luego en algún momento hiciste un clic, vaya, yo me quiero dedicar a esto o si nos puedes comentar un poco cómo fue. A ver, pues, realmente yo creo que me llegó el clic este más hacia el final del instituto, ¿vale? Yo soy de la época de que había el COU, o sea, el que sería ahora el segundo de bachillerato, entonces, en tercero, en tercero, que sería el primero de bachillerato y segundo de bachillerato de ahora, tenía, a mí me gustaban siempre más las ciencias, eso lo tengo claro, y, bueno, que historia y filosofía me gustaban mucho también, pero bueno, digamos que me iba a dedicar a las ciencias, pero no sabía bien a qué y fue sobre todo en clase de biología de tercero y de COU, sobre todo de COU, donde vi, me explicaron cosas de biología molecular, de genética y sobre todo biología molecular y dije, ostras, o sea, es que me gustó ya cuando me explicaron la transcripción, fíjate, es que me acuerdo de eso, me acuerdo del DNA y cómo ahí se ponían un montón de proteínas a sacar el RNA, a producir el RNA y me pareció, digo, ostras, eso está pasando todo el rato en nuestras células, mira, pues, me interesó mucho más eso que en sí poder pensar, o sea, nunca pensé en ser médico o en otras aplicaciones también del conocimiento del cuerpo humano, ¿sabes? Siempre me interesó más por qué funcionamos, cómo funcionamos, pero desde un punto muy fundamental, es que ha sido bastante siempre así, entonces, bueno, a partir de ese, de COU, y tuve un profesor que me gustó muchísimo, Paco Valero, que siempre lo comento cuando alguien me entrevista o algo así, y a partir de ahí sí que sabía que quería hacer biología, ¿vale? Es verdad, que esto, no sé si lo he contado alguna vez, que tuve mi momento de crisis, de pensar que la biología no me iba a dar de comer, porque, bueno, pues te hablo del año 90, cuando yo iba a empezar la carrera, la situación de mi familia no era buena económicamente y yo pensé que quizás podía ayudar más haciendo otra carrera, porque pensaba que si hacía biología iba a ser súper difícil encontrar trabajo, seguramente la salida más fácil iba a ser, más fácil, con todas las comillas y respeto hacia mis colegas, la educación secundaria y yo no quería ser profesora en ese momento, ¿vale? Entonces, de hecho pensé en hacer odontología por el dinero, así de claro te lo digo, pensé que ser odontóloga podía ser una forma que si yo me lo proponía lo iba a ser, o sea, sí que te digo que siempre he tenido bastante fe en mí misma, es decir, si yo quiero hacer esto lo voy a hacer, y pensé, pues bueno, pues hago odontología e intento conseguir dinero, consigo dinero y ayudo a mi familia, no por mí, ¿sabes? Era un poco por mi familia, pero bueno, pues tuve la suerte de que no me admitieron, había números clausus y no conseguí la nota para entrar en odontología, entonces me fui a biología, que era lo que tenía, y luego ya en la carrera, en primero tuve la asignatura de biología, donde dimos fundamentalmente genética y biología molecular, pues eso depende mucho del profesor que tenga, a mí me tocó un profesor que nos hizo hacer un trabajo sobre ingeniería genética, del cual todavía me acuerdo, y recuerdo exponiendo ese trabajo en la clase, en la pizarra, que yo ahí sentía una cosa por dentro que me gustaba mucho, o sea que veía, uy, esto me gusta, hasta tercero más o menos de carrera, no me di cuenta de las posibilidades de entrar en un laboratorio, hacer prácticas, ese tipo de cosas, pues hacía las prácticas de todos los estudiantes, pero ya a partir de cuarto me metí en el departamento de microbiología, en ese momento, y empecé a hacer prácticas allí, y también de cosas de biología molecular, y bueno, pues a partir de ahí ya fue como imparable, ya pensé que yo lo que quería era dedicarme a la investigación, pero ni conocía lo que era la carrera científica, ni que era ser jefa de un laboratorio, ni nada de eso, por supuesto, ni cómo funcionaba todo esto, después poco a poco pude ir descubriéndolo, y digamos que lo que marcó otra cosa bastante curiosa en mi carrera, has dicho, no sé si has utilizado la palabra excelente o algo así para presentarme, que me suele dar bastante risa, en el sentido de que, o importante, o algo así, no sé, lo digo porque... Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, sea cual sea la que has dicho, me gusta mucho contar mis inicios, porque no sé si soy importante, excelente, sé que soy trabajadora, ¿vale? Y que soy constante y que tengo... No me lo va a quitar nadie. Pero bueno, yo empecé y yo tenía una buena nota, creo yo que un 8 con algo, un 8 con algo bajo, ¿vale? No de los altos, pues un 8 con 2, un 8 con 3, algo así tendría. Y en ese momento, tener una beca con un 8 con 2 era imposible. Entonces, pues digamos que yo no contemplaba la posibilidad de hacer la tesis en el laboratorio que yo quería, que era en el departamento de bioquímica de Valencia, en la facultad de biológica, donde se supone que estaban pues todos los más listos, los que hacían la investigación mejor, vaya, esa era mi idea en ese momento. Pero como yo quería hacer la tesis, pues empecé a meter papeles por todos los lados, o sea, me presenté a una beca en Madrid, me presenté a otra beca en Alicante y ya empecé a pensar en irme a hacer la tesis al extranjero, porque pensé que en el extranjero más que las notas valoraban la motivación y las ganas de la gente y pensé, yo me planto delante del jefe o la jefa y le digo que yo quiero y digo yo, creo que me va a coger. Era un poco mi tirón, ¿vale? Pero bueno, tuve la suerte de que se empezó un proyecto que se llamaba Eurofan, que era intentar descubrir la función de todos los genes de levadura, antropia, bastante, bastante ambicioso y tenían un dinero en el departamento de bioquímica para contratar a gente para hacer ese proyecto en concreto y bueno, pues me contrataron a mí, les gustaba cómo había estado en la carrera, me conocían como alumna y tal y me conocían por otra gente del departamento y me contrataron de técnico, ¿vale? O sea, yo empecé en el laboratorio de técnico para hacer este proyecto en concreto y bueno, pues fue la forma de entrar al departamento, la forma de entrar con mi jefe de la tesis, José Enrique Pérez Ortín, que me dio la gran oportunidad, bueno, yo creo que le gusté y le pude convencer de que aunque no tuviera el 9 que tenían el resto de sus doctorandos, que quizás me merecía la oportunidad y pues él consiguió darme esa oportunidad, o sea, él hizo todo lo posible para que yo tuviera mi beca predoctoral, consiguió dinero de proyecto y me pudo dar una beca a pagar durante tres años, cuatro años para hacer mi tesis y mi tesis fue una cosa muy curiosa porque era tenía que hacer obligatoriamente mi proyecto europeo y al mismo tiempo sacar de ahí chicha para que valiese para una tesis, entonces es bastante inusual, aún así pues bueno pude publicar aprendí muchísimo me encantó y ya sí que a partir de ese momento yo pensé siempre digo esta frase mientras no me cierren la puerta yo voy a seguir y bueno pues en un meeting en Alemania ay perdón en un meeting vi un seminario una ponencia que me encantó del doctor Elhurt que trabajaba con el transporte de RNA del núcleo de citoplasma y yo había estado hasta ese momento trabajando más con transcripción y pensé ostras claro que cuando el RNA se produce tiene que salir al citoplasma y eso no lo había pensado algo tan obvio y cómo sale y este señor pues es un referente mundial en ese proceso y pues ni corta ni perezosa le escribí para ver si le interesaba mi perfil y me podía ir con el de Potok y la gran suerte es que tenía que escribirle un mail interesante le llegué en el momento justo para él porque tenía conocimiento de nitrones y tal del procesamiento de splice y no tiene una serie de cosas bastante concretas y me ofreció la oportunidad de irme a su laboratorio así que me ves en Heidelberg en la universidad en el Biochemium Centrum de allí primero con un contrato pagado por él y luego conseguí una ayuda maricurí para desarrollar mi Potok durante tres años y medio y bueno esto fue alucinante o sea he tenido mucha suerte en el sentido de que he sabido aprovechar las oportunidades he trabajado mucho y luego lo que fue para mí un puntazo pues fue lo que me pasó estando ahí en Alemania o sea yo descubrí un gen que nadie había descubierto en el genoma de la levadura que en ese momento ya estaba todo secuenciado estaban prácticamente todos los genes anotados y descubrí un gen nuevo muy interesante porque era raro tenía cosas que son raras porque tenía dos intrones y encima formaba parte de dos complejos proteicos que hasta ese momento nadie había vinculado uno relacionado con las modificaciones de histonas y otro relacionado con la exportación de RNA mensajeros del núcleo citoplasma y eso claro me dio la oportunidad de poder publicar ese trabajo muy muy bien pude publicar un artículo en Cell de primera autora y eso me abrió muchísimo las puertas para continuar claro 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 bueno yo aquí creo que has comentado que fue suerte pero yo creo que no es suerte bueno puede ser un poco de suerte pero por lo que estás comentando tu actitud es muy es muy optimista y eso también abre muchísimas puertas porque otra gente otra gente se hubiera cansado bueno no digo ni que mejor ni que peor pero otra gente la carrera investigadora para los que la queráis seguir ya os podéis imaginar que muy fácil pues no es tampoco es imposible pero una actitud como la de Susana yo creo que lo ha que lo ha adecuado porque esto es lo que al final te abre las puertas como ha comentado ella el doctorado tenía claro que lo quería hacer intenté por aquí y por allá hasta que me surgió una oportunidad luego en fin hay que intentarlo siempre y luego también quería señalar que lo ha comentado muy de pasada Susana Susana consigue un contrato maricurí los contratos maricurí son a nivel a nivel europeo uno de los más complicados de conseguir para la etapa postdoctoral son complicados bueno están los números ahí no sé si será 15% de éxito o algo así creo recordar vale pero son muy importantes yo pienso para un investigador sobre todo a nivel postdoctoral conseguir una de estas ayudas porque ya te dan un poco el germen para luego más tarde desarrollar si quieres tu propio laboratorio entonces es impresionante y luego como ha comentado el haber publicado en Shell Shell es una de las revistas más importantes en biología ¿no? sí a nivel de Science sí tiene el mismo impacto en principio sí tiene el mismo impacto te abre muchísimas puertas pero yo creo que también aunque tengas el Shell aunque tengas el maricurí luego está esa mentalidad esa actitud positiva que es lo que te hace seguir adelante porque si no el resto de cosas y luego arriesgarte o sea yo tengo que decir que luego pues esto no quedó aquí claro yo luego me arriesgué a volver de Alemania con con 32 años que era bastante joven para lo que ahora la gente está pudiendo volver de un postdoc o sea mi postdoc fue yo como evaluadora ahora veo que mi postdoc fue exitoso en el sentido de que pude sacar paper de muchísima calidad en un tiempo muy corto porque en tres años pude publicar más de seis artículos y del nivel de lo que te estoy diciendo y claro eso me facilitó poder pedir luego un contrato Ramón y Cajal y obtenerlo o sea y poder montar mi laboratorio en el principio de Felipe con 32 años eso fue una oportunidad que también se vuelva a hacer ahí una conjunción de suerte y arriesgarse porque yo en ese momento tuve la oportunidad de volver a la universidad que mucha gente pues bueno hace la tesis en un sitio se va de postdoc a otro y luego intenta volver a esa misma universidad yo sí que es cierto que volví a la misma ciudad pero yo me arriesgué yéndome al príncipe Felipe que era un centro que se creaba en ese momento en el 2004 cuando yo pedí el Ramón y Cajal el centro estaba en construcción o sea todavía no lo habían inaugurado y yo entré fui de las primeras investigadoras en trasladarme allí cuando todavía no teníamos nada o sea yo he visto construir lo que es la infraestructura del príncipe Felipe y todo eso pues es muy muy motivador a mí realmente por mi forma de ser pues creo que ha sido lo que lo que me ha hecho poder seguir en esto claramente y aprovechar esa oportunidad de Ramón y Cajal que ya te digo tenía la oportunidad de haberme ido a la universidad seguramente a día de hoy yo creo que pues sería profesora titular allí en el departamento imagino si las cosas hubieran ido más o menos como suelen ir pero decidí arriesgarme a irme a un ambiente en el que me iba yo sola no tenía colegas cerca que hicieran ni levadura ni expresión génica pero tenía una oportunidad que me ponía al centro unas condiciones bastante más ventajosas que las de la universidad y decidí arriesgarme claro muy bien muy bien y luego bueno por lo que veo bueno tú estuviste en el centro de investigación de un príncipe Felipe que es donde allí estableciste tu línea y tu grupo y luego bueno ha sido un centro con una serie de con una evolución un poco un poco particular no sé si quieres comentar algo porque tú estuviste hubo una serie una serie de movilizaciones para conseguir la continuidad de los investigadores investigaciones si puedes comentar un poco como fue todo es una etapa de mi vida muy muy importante que me marcó positiva y negativamente a ver el centro de investigación de un príncipe Felipe ha tenido lo mejor y lo peor que se puede tener en ciencia a lo mejor recursos y lo peor una planificación mala y muy 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 dependiente de los políticos es decir es un centro de gestión política porque los cargos pues tradicionalmente se han hecho a través de la consellería de sanidad del gobierno de turno y eso pues tiene sus consecuencias que son que el espíritu la línea de lo que es el plan científico que hay detrás no estaba bien construido bajo mi punto de vista entonces pues bueno se fue llenando el centro y llegó un momento en el que ya no hubo presupuesto hubo una serie de movimientos ahí bastante extraños y se abocó al centro a un ere o sea yo estuve desde el año 2005 empecé mi trayectoria como te digo allí en diciembre del 2004 consumí todo mi Cajal y pasé a ser investigadora senior en el año 2010 o sea cuando acabé mi periodo Ramón y Cajal me contrataron de forma indefinida para tener mi laboratorio como senior primero era junior y luego pasé a ser senior bueno pues nos hicieron una evaluación interna en el año 2011 a principio del año 2011 con un nuevo director que teníamos en ese momento en la evaluación interna pues un grupo salió muy bien porque también en ese momento me iba muy bien tenía financiación publicábamos bien teníamos un grupo grande esa misma evaluación se la hicieron a todos los compañeros unos salieron mejor otros salieron peor yo no estuve implicada en la evaluación con lo cual no voy a juzgar cómo se hizo o cómo fue pero bueno en mi caso concreto pues salí muy favorecida y se supone que tenía que tener un premio ¿vale? por esa evaluación que iba a haber más apoyo ¿qué pasó? que estoy hablando de enero de 2011 y en mayo o junio o julio empieza a rumorearse que lo que nos iban a hacer era un aire o sea que iban que iban estaban iban a cerrar el centro estaban pensando en cerrar el centro no solo o sea fue increíble pero fue verdad o sea la realidad es que a compañeros míos los tiraron del centro o sea cerraron sus líneas de investigación y a muchísimos estudiantes prodoctorales los afectó prodoctorales técnicos investigadores consolidados nos afectó muchísimo a todos a partir de ese momento pues yo pienso que yo siempre he sido una persona de pensar si uno se esfuerza lo consigue ¿vale? pero es que en España eso a veces no es así entonces empecé a pensar bueno pues igual estoy demasiado expuesta en un centro como este porque aunque yo me esfuerzo mucho si llega un director o directora a la que no le gusta lo que hago o no quiere mi línea de investigación pues corro el peligro de que me tire a la calle y encima mañana o sea no me tiene por qué dar ningún aviso porque no había nada por escrito de que mira pues estás tres años y al cuarto año te puedo decir no entonces decidí que tenía que intentar estabilizar mi grupo en una institución que me diera más seguridad y pensé en el consejo el consejo superior de investigaciones científicas que en el cual yo creía que podría seguir desarrollando mi actividad científica de igual forma o incluso mejor y empecé a presentarme a oposiciones ya te digo que en España esas cosas no suelen ocurrir o sea no es lo más frecuente que yo haya hecho la tesis en la universidad que montara mi primer grupo en un centro de investigación que es una fundación y que luego sacara una oposición en el consejo ¿por qué? pues porque tenemos mucha endogamia y tenemos muchos factores que hacen que la gente se cree y se y se alimente en sus instituciones como que son sus instituciones y yo siempre he pensado que las instituciones son de todos son la universidad de todos los españoles el consejo de todos los españoles y el municipio de Felipe es de todos los españoles entonces cualquier persona tiene derecho a estar en cualquiera de las instituciones mientras que pase los criterios científicos que tenga que pasar así que finalmente pues bueno me costó más de lo que yo creía que me iba a costar pero bueno finalmente en 2016 saqué la plaza de científica titular y desde 2017 pues soy investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia muy contenta de estar en el CSIC me siento muy del CSIC pese a llevar en él apenas tres años pues yo me siento una persona del CSIC y estoy contenta y quiero que mucha gente pues considere que estas opciones son totalmente válidas y que son las que tenemos que promover personas que han estado en diferentes instituciones y que pueden aportar también mucho a donde llegan porque tienen unos puntos de vista yo creo que diferentes Exactamente exactamente toda esa experiencia acumulada todos esos diferentes puntos de vista vamos ahí estoy totalmente Te diré también que mi marcha del principio de Felipe fue muy buena porque las cosas bueno cambiaron a partir de un punto y a mí se me facilitó la salida hubo retrasos en poder venir aquí por temas de obras y tal y se me permitió quedarme allí unos meses más y se me facilitó el traslado de todo el material o sea que a mí el principio de Felipe a día de hoy yo pues te comento todo lo malo que viene en el ERE que también luego supuso una experiencia personal en gestión porque me metí en el grupo de dirección científica del centro y pasé por una experiencia también muy extraña vital dejémoslo como definiéndolo como extraño que no tengo ganas no tengo ganas de repetirlo hasta dentro de bastante tiempo lo que es la gestión a ese nivel pero bueno aprendí muchísimo entonces a día de hoy lo veo como como muy bueno como muy malo en mi vida claro claro hay una experiencia importante entonces yo sigo insistiendo pero lo que veo aquí es esa actitud de tirar hacia adelante porque al final mira ahora comentas estuve esa situación en el centro de investigación Príncipe Felipe no te digamos que no te gustó la situación pero luego seguiste adelante buscando otro sitio y al final has terminado en ese sí o sea para todos los que estáis oyendo que estéis en otra etapa de la re-investigadora no es imposible no es imposible hay que hay que hay que mirar hacia adelante y al final pues también se depende de la suerte un poco pero yo pienso que la actitud es más importante que la suerte muy bien y entonces ahora mismo tienes ya establecido allí tu grupo de investigación y aquí quería comentar bueno un tema un tema importante cuando estableces ya hemos comentado un poco la ciencia aquí de atrás hemos comentado tu trayectoria ahora eres investigadora principal de un grupo que trabaja en expresión génica pero claro los grupos de investigación no se mantienen solos hay que alimentarlos ¿no? ¿cómo haces tú ese proceso? A ver pues son cosas que a la gente que no esté muy metida en la carrera incluso a los que empiezan les sorprende muchísimo porque uno realmente viene a un laboratorio con una mano delante y otra mano delante tiene que pedir financiación a los organismos públicos o privados a fundaciones o al ministerio para poder conseguir proyectos de investigación ¿vale? entonces bueno pues yo tengo mi proyecto de investigación del ministerio que bueno pues ahora me tocará el año que viene volver a pedir y espero que me lo den y sería mi sexto proyecto como IP tengo algunos proyectos pues de la consellería de aquí de Valencia he tenido proyectos de fundaciones privadas he tenido diferentes he podido financiar bastante bien mi investigación pero bueno es muy poco el dinero al que podemos acceder el hecho de hacer ciencia básica también me limita bastante porque no puedo acceder a determinadas ayudas y sobre todo sobre todo el problema más importante al que nos enfrentamos siempre es que todo el personal que tengo yo actualmente lo consigo gracias a atraer a esas personas a mi laboratorio o bien porque ellos tienen sus becas o sea porque son gente talentosa que ha conseguido una beca competitiva para hacer el doctorado o el postdoc o bien porque yo les puedo pagar de mi proyecto durante unos meses o un año o unos años pero actualmente yo no tengo ningún apoyo ningún apoyo más no tengo nadie de plantilla hay gente de plantilla que hace servicios generales que me viene muy bien pero yo no tengo a nadie en mi laboratorio en quien pueda tener por ejemplo poner un objetivo más a largo plazo tú sabes que en investigación nos gusta vamos a arriesgarnos a hacer esto ahí si sale eso no lo puedes hacer con el predoctoral muchas veces porque te estás arriesgando a que esa persona no saque una tesis entonces digamos que para mí el problema fundamental actualmente es la baja dotación para recursos humanos siempre se los llevan los mismos al final los mejores proyectos se llevan los recursos humanos que me parece muy bien porque se lo merecen pero yo no creo que sea de recibo que un grupo consolidado como el mío que creo que como mínimo se merece tener una persona siempre en el laboratorio de forma constante que creo que eso sería lo mínimo y es un problema del CSIC y del ministerio y de las universidades y de todos o sea si todos se unieran a que la carrera investigadora que se nos evalúa cada tres años yo he propuesto a veces cuando me han preguntado he propuesto una evaluación un poco más a largo plazo a cinco años y si tú estás dando ese no ese mínimo que estamos por encima del mínimo joder y si estás dando ese output con el dinero que te están dando pues tiene garantizada una persona durante todo ese tiempo que pueda trabajar contigo porque si no para qué sirve que te den el dinero entonces es muy duro es muy duro entonces yo por ejemplo puedo oscilar en el laboratorio entre tener pues siete u ocho personas a tener tres a tener luego otras épocas que vienen más estudiantes que están haciendo prácticas o lo que sea y volver a ser diez luego otra vez cuatro y así vamos y no me pasa a mí sola no es un problema que yo esté aquí llorando yo sola es algo generalizado claro claro y qué opinas estamos hablando de bueno pues precisamente de eso de buscar financiación para el equipo de investigación para que la gente pueda venir para que el equipo tenga más fuerza y mayor alcance para los proyectos y estamos hablando de la financiación a nivel por nacional qué te parece últimamente en estos últimos años parecía que iba a haber un cambio de política científica con Pedro Duque y con todas estas modificaciones que parece que se están intentando cuál es tu opinión yo no veo nada tú crees que se ven esos cambios lo siento porque soy la más súper optimista no es nada casi siempre antes que criticar ofrezco una 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 como si dijéramos una alternativa o sea antes que criticar algo por criticarlo digo oye no se podría hacer esto yo realmente no he visto nada solamente he visto que en mis dos últimos proyectos he conseguido menos dinero que en los anteriores que no tengo que tengo menos gente que a la gente le cuesta más a lo mejor soy yo que estoy peor pero bueno creo que no sé la situación veo que se está hablando mucho que sí que están en los medios que lo de la pandemia en ese sentido a la ciencia le puede venir bien con todas las comillas que hay que ponerle a esta frase que acabo de decir para que la gente le reclame a los políticos que queremos ciencia pero la realidad es que yo no puedo concursar nada más de lo que concursaba antes y que hay menos dinero entonces yo no lo noto no lo noto yo lo notaría si me dijeran mira ahora han cambiado las normas y resulta que todos los científicos que tengan laboratorio en el FESIC van a tener sí o sí con un proyecto vigente un apoyo personal oye pues ya está además estás generando recursos humanos que la gente necesita trabajar que tenemos gente súper bien formada que no puede estaría generando riqueza porque estás formando a la gente metiéndolas en puestos especializados que se supone que es lo que necesita la economía productiva del futuro y no sé yo no sé porque a mí se me ocurre y a ellos no se les ocurre no lo entiendo que generar puestos de trabajo en la ciencia es una inversión en oro no lo entiendo es un tema que da para varios capítulos además es que no tiene no tiene sentido por ejemplo que ahora para tener una plaza de científico titular o de Ramón y Cajal o de postdoc la gente se esté metiendo en cuarenta y pico años o sea por favor o sea es que no tiene ningún sentido que te vienen a las oposiciones gente que lleva siendo jefe de grupo cinco años seis años y no es todavía científico titular es que eso a qué se debe a qué se debe se debe a que no hay dinero y ya está bueno dinero sí que hay no lo quieren poner ahí es complicado y hablando de eso hemos hablado de lo que pasa más o menos a nivel nacional pero has pensado considerado salir a nivel internacional para buscar financiación y para que para los que no sepan el contexto qué quiere decir salirnos a nivel por nacional buscar convocatorias europeas qué opina de esta aproximación para que lo conozca un poco a ver las convocatorias europeas son muy especiales en el sentido de que hay unos tipos de convocatorias son las excelentes son los de recet que se llaman el espacio europeo de investigación crea unas ayudas que son de muchos millones que suelen salir en la tele por suerte nosotros en el IDV tenemos dos investigadores con este tipo de ayuda y son muy competitivas y a mí en el momento en el que las pude pedir pues no no me llegó vale no conseguí una de estas ayudas actualmente pedir un advance que sería por lo que por edad me tocaría es impensable tendría que tener pues nature saporrillo y no es el caso entonces sé que competir por una de esas ayudas a día de hoy es imposible luego están otro tipo de proyectos europeos que suelen ser todos mucho más aplicados y en consorcio entonces lo que yo hago digamos que esto ya es un problema mío lo que yo hago es difícil de meter en un proyecto de ese tipo actualmente entonces no yo no acudo yo no acudo a convocatorias de proyectos europeos porque me cuesta mucho poder ubicarme en un grupo de gente donde lo que yo hago sea singular de manera que les aporte mayor interés y bueno es una crítica que me hago a mí misma no lo estoy diciendo con culpa a nadie sino que para mí acceder a esas financiaciones es muy difícil de todas formas creo que no es algo que me pasa a mí sola creo que es algo bastante general y que en los proyectos europeos hay detrás pues todo un granaje que yo pues no me he metido no 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 he sabido hacerlo claro claro si es que es un tema realmente complejo y luego muchas veces claro las convocatorias que salen como a veces son tan específicas pues tiene que haber un poco aquí sí que diría no sé si la palabra suerte de que lo que tú estás haciendo intereses en ese momento por el motivo que sea que es lo que comentábamos al principio y muchas veces por la investigación fundamental pues está ahí un poco un poco olvidada y luego es que expresión génica es de mucha gente entonces pues a lo mejor si lo que le hace falta es saber cómo se diferencia de tal tipo de célula a tal otra y quieren saber todas las modificaciones de zonas que hay ahí pues les interesa más una persona que esté trabajando en ese modelo concreto por mucho que yo pueda aportar más conocimiento porque tengo una visión del proceso más integrador a lo que tú quieras no soy lo suficientemente interesante para abordar eso entonces en ese sentido pues bueno estoy intentando también reflexionar sobre ello y poder intentar ser más competitiva pero la verdad es que lo veo un poco difícil en el panorama de financiación actual no es fácil y luego comentando sobre esto y ya hay un montón de preguntas interesantes que no me va a dar tiempo a hacer porque ya nos estamos yendo un poco por de tiempo pero me gustaría preguntarte que me parece no no es verdad yo tengo aquí muchas curiosidades pero bueno podemos hacer una segunda parte si alguien llega hasta el final entonces hasta el final sería preguntarte de tu investigación de tu día a día ¿no? de tu trabajo y qué es la cosa que menos te gusta de tu trabajo si te puedes decir así un poco en resumen a ver para mí lo que más me gusta lo que más me gusta es darme cuenta de que existe una conexión entre un proceso A y un proceso B o hacer ese click o sea de repente darme cuenta que ostras esta proteína resulta que interacciona con esta que eso nadie lo ha visto bueno lo han visto porque está publicado pero es que yo sé que esa proteína además funciona en no sé qué y se te ocurren todos esos experimentos para verificar si la idea que de repente está dibujándose en tu cabeza al ver el puzzle tiene sentido o no entonces digamos que lo que a mí más me apasiona es poder inferir a partir de los datos publicados de la gente y de mis observaciones a veces publicadas a veces no nuevos experimentos para probar nuevas hipótesis que vaya que eso del conocimiento científico entonces digamos que mientras eso me pase tengo suerte mientras yo siga sintiendo que hay cosquillas en la barrera cuando me pasa eso y me sigue pasando claro podré seguir en esto ¿qué es lo que menos me gusta? pues que cada vez tengo menos tiempo para eso porque tengo muchísima burocracia o sea todos los investigadores aparte de tener poco dinero tenemos que rellenar muchos papeles muchos papeles y bueno hay años que además de tus papeles tienes que rellenarlos de los demás porque estás evaluando proyectos estás en comisiones o estás en tribunales en fin en diferentes cosas que de repente te das cuenta que te comen muchísimo tiempo y está bien porque entonces es garantista el sistema ¿no? o sea que ayudas a que funcione bien pero digamos que actualmente me gustaría poder solo estar pensando en ciencia como creo que a todos mis compañeras y compañeros claro pues genial muy interesante tus puntos de vista vamos a ir terminando porque el tiempo es finito por desgracia y bueno en este podcast solemos tener el invitado anterior suele dejar una pregunta para el siguiente invitado y entonces el invitado anterior dejó una pregunta que te va a tocar responderla si quieres y la pregunta que dejó era si tuvieras toda que está muy conectado con lo que estabas comentando ¿no? dice si tuvieras toda la financiación que quisieras ¿vale? esto es un poco como la lámpara de Aladino si tuvieras toda la financiación que quisieras y que fuera ilimitada ¿qué idea o resultado desarrollarías en los próximos cinco años? pues esa era la pregunta que dejó pues yo me montaría las dos líneas que ahora estoy que no tengo financiación o sea las dos de las ideas en las que estoy trabajando que bueno con el dinero que tengo no las puedo llevar a cabo una sería fíjate ver cómo los nanoplásticos impactan a la biología celular a la expresión génica o sea ver si internalizar el nanoplástico tiene un efecto a nivel multicapa de la expresión génica me apetece mucho ver eso y necesitaría colaborar con mucha gente diferente para hacerlo con lo cual una buena cantidad de dinero nos vendría muy bien para poder hacer todos esos experimentos y la otra es pues un proyecto también un poco nuevo que me estoy metiendo que es una proteína con la que ya llevamos un tiempo que podría tener que ver con patologías cardíacas y como yo no dispongo de ese conocimiento pues mira invertiría parte del dinero en formarme yo mejor para conocer el sistema de pues bueno todo lo que tiene que ver con trabajar con sistemas más relacionados con cardiopatía en fin al final es comprar un poco tiempo también y bueno que a veces es más difícil tener postdocs que sí que superan del tema que me ayudaran a poner el sistema a punto en el laboratorio cosas que se pueden hacer cuando no tiene dinero cuando no pues seguimos haciendo un poco lo mismo mira el otro día aunque ocupo un minutillo más pero lo quiero comentar el otro día escuchaba un podcast sobre emprender y tal y decían que es muy importante para que una persona pueda desarrollar su máximo potencial el equivocarse clarísimamente o sea el cometer errores el hacer predicciones que luego no se cumplen y y tener malos resultados porque de los malos resultados aprendemos nosotros actualmente no podemos tener malos resultados en ciencia un mal resultado no se publica un resultado que no confirma una hipótesis sexy no se publica eso a que lleva a que todos queramos publicar solamente buenos resultados y que todos acabemos haciendo lo mismo que hacemos porque nos queremos garantizar el próximo proyecto eso limita el avance científico lo mires por donde lo mires así que si tuviera mucho dinero pues podría evitar ese seguir haciendo lo mismo y meterme en algo más arriesgado que aunque no saliera pues bueno habría valido la pena intentarlo claro 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 sería súper interesante y totalmente de acuerdo con ese punto de vista muy muy bien pues entonces lo último que te pediría si quiere dejar alguna pregunta para el próximo invitado pues sí a ver depende de en qué momento se encuentre de su trayectoria si es alguien más senior le preguntaría que qué le diría a algún estudiante de doctorado para animarle a seguir adelante ¿vale? o sea que por qué vale la pena seguir y si es alguien que está empezando algún doctorado ¿vale? que ya tiene algo de experiencia que ya ha convivido con con alguna jefa o algún jefe que 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 admira más de de los seniors o sea cuando ve a los jefes o a la jefa de sustitución o lo que sea que admira de de ellos Muy bien Perfecto pues lo dejamos anotado y ya el próximo programa a ver qué nos dicen Muy bien Susana pues ha sido súper interesante se han quedado muchísimas preguntas ahí en el tintero ya ya para otro día y te agradezco mucho que hayas venido y nada mucho ánimo que yo creo que que no te hace falta porque ya sí que me hace falta yo creo que puedes dar mucho con con tus ejemplos Bueno pues mucha ánimo también y adelante y nada Muchas gracias y a continuar con el programa que hace mucha falta este tipo de iniciativas gracias por dedicar tiempo tuyo extra a estas cosas gracias Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación en la nota del episodio tienes los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema ya que tu opinión nos parece muy importante si te ha gustado te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundidas en las redes sociales o donde sea ya que te agradeceríamos a tus amigos y a tus amigos Gracias.